Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estás viendo esto, Johan Esto es Blender Mania 3D y esto es una sección de Howe Pilot Radio, la radio de los peques y no tan peques Vamos a... estábamos con el tercer vídeo ya, en el cual vamos a coger y vamos a irnos directamente donde lo habíamos dejado porque estamos en... es un vídeo diurno, es un directo diurno, directo es mucho decir, un vídeo diurno y sabes que en la grabación pueden surgir algunas cosas que tengamos que interrumpir pero continuamos y tal con las diferentes cosas, así que vamos a irnos a nuestra semilla de... justamente donde lo habíamos dejado ver a esto esta semilla de imaginación tan interesante Decíamos que hacer estas tonterías y tal de recortar esta parte de aquí nos puede servir mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer vigas con esto Vamos a hacer unas vigas aquí, ¿vale? Vamos a coger y vamos a decirle que excluir primero caras Yo quiero hacer una viga que vaya aquí y le voy a decir que quiero excluir y ahora tengo que decirle que excluya... no sé es que ha excluido hacia donde yo le he dicho ¿Vale? Entonces, es muy curioso Vamos a situarnos en el 7, ¿vale? Ya lo tenemos justamente por ahí El 7 sería... ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Torpedo! 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 Vamos a pulsar al 7 Vamos a acercarnos... ¡No! ¡No! Estoy... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me veo, no me veo No me veo, no me veo, no me veo ¡Ah! ¿Estás ahí? ¡Vale! Bien Vamos a acercarnos un poco más ¡Control! Vamos a situarnos Esto me he metido dentro del edificio ¿Vale? Y... ¡Vale! Sí, que lo tengo justamente ahí Vale, 7 Y voy a decirle que desde arriba del todo Estoy en el 7, ¿no? Sí Desde ese de ahí lo voy a excluir Y voy a excluir un poquito Que sea como un cuadradito, ¿vale? Ahora me cojo y voy a seleccionar este de aquí Esa de ahí que, bueno Voy a situarme en el 7 Que es la vista superior Y le digo que quiero excluir un poquito Así como si fuera un cuadradito ¿Vale? Hay que tener cuidado Porque estamos utilizando muchas cosas ¿Vale? Ahora voy a seleccionar esto Y también voy a seleccionar el otro que tengo ahí No, tiene que ser... Estoy viendo que no 3, abajo Mira, ya va tomando forma esto Ahí Voy a acercarme Y le voy a decir que quiero rotar Pero me ha cogido todo el cacharro, ¿no? Yo que no quería eso Quería solamente este Y le voy a decir que quiero rotar Sí, puede ser Puede ser Podría ser Ahí, más o menos Y este otro lo voy a rotar Rotar Hasta que quede más o menos Pero si lo pongo para el otro lado Mira, 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 mira Pasa que no No podemos rotar desde ahí Estamos viendo que no Que me hace cosas raras ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a rotar justamente la arista ¿Vale? Nosotros podemos rotar aristas A ver, esta de aquí Rotar ¿Pero en qué eje es? Ese es el problema ¿En qué eje? Yo creo que no lo vamos a rotar Sino que lo que le vamos a hacer Es verlo desde el frente Coger este Y este Y decirle que quiero go En cuanto a la altura La Z Y venirme justamente aquí Con lo cual me va a quedar Una cosa muy rara ¿Vale? Vamos a ver ahora ¿Qué más tengo que bajar? Bien A ver, ¿qué más me ha quedado? Ah, vale, vale, vale Porque se estaba uniendo este Entonces ahora este Lo vamos a bajar Como esto no lo va a construir nadie Afortunadamente ¡Eh! ¡Tata quieto! No me deja, ¿eh? No me deja Este, este, este Control Control Digamos que Quiero go En cuanto al eje de la Z De la altura Y lo pongo justamente ahí Y ahora Vamos a hacer una cosa muy interesante Que es Pinchar en esta cara 3, cara Y en esta cara Situarme en el 3 O en el shift 3 Shift 3 Hacerlo más pequeñito Y decirle que quiero go En el eje de la Z Y le pongo unos Pilares, ¿no? Pero bueno Sería coger Sería más bien que mover Sería excluir en el eje de la Z Hasta ahí más o menos Bien Perfecto Como queréis Estamos utilizando un estilo indie Nos viene muy bien Vale Ahora fíjate que yo puedo coger Fíjate Yo quiero coger todo eso Pero tengo que hacerlo con el wayframe No vaya a ser que coja algo que no quiera Y vamos a utilizar los Yo creo que sería Si utilizo las caras Estaría bastante bien Pero no No vamos a hacer caras Vale Vamos a excluir justamente Esto de aquí Pero no me vale No me vale No puedo No puedo No puedo Vamos a dejarlo tal cual Se queda así Aquí podría haber cogido Justamente No, pero no lo voy a hacer Así está quedando bien Vale Me gusta Me gusta como queda Y ahora fíjate Que lo que voy a hacer Va a ser Directamente a lo mejor Cuando vayamos haciendo todo lo demás Lo vamos a ver mucho más Más definido Ya lo tenemos así Sería cuestión de darle Una marchita o algo y tal Bastante interesante Aquí me gustaría hacer así Como si fuera un Un puente Un túnel O algo parecido Vale Así que lo que voy a hacer Va a ser Vamos a irnos al sólido No sé Como un arco ¿No? Una especie de arco Vale Puede Puede llegar a resultar ¿No? Hemos dicho que Tabulador Aquí estoy Estoy en el Object Mode Edit Mode Vale Bien Puedo señalar justamente Esta cara de aquí Voy a decirle A ver si me deja ¿Eh? Control R Y la voy a dividir En 1, 2, 3, 4 Yo creo que hay 4 y 5 partes iguales Venga 5 partes iguales Botón de la derecha Ya está Y ahora aquí le digo Que quiero dividirlas Entre 1, 2, 3, 4 Yo creo que 3 partes estaría bien ¿Vale? Bien Estaría bien Sí Vamos a dejarlo ahí Bien Y ahora cojo y veo que voy a utilizar el cuchillo ¿Vale? Control R R R, R, R Control R No Control R No Era el K K Pero tengo que estar en vértices Y K Es que estoy pensando al mismo tiempo que lo hago Bien Esto va a venir desde aquí Hasta aquí O hasta aquí Hasta aquí Le voy a decir que suba hasta aquí Va a ser muy 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 raro ¿Vale? Esto que venga justamente por aquí Que coja todos esos vértices Este 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 Que se venga Hay que coger todo lo demás Bueno Continuamos ahora Un fuerte abrazo Hasta ahora